sí hola qué tal carnalitos como andaba por ahí toda la banda mis pequeños altamonte los saluda de sm28 les traigo un vídeo bueno lo que viene siendo la nueva tienda que tenemos el día de hoy en fortnite así que vamos para allá recuerden a todos aquellos que quieren apoyarme en la tienda de fortnite simplemente lo que tienen que hacer es irse a la tienda de objetos y prácticamente le das al cuadrado ponen mi nombre lo que viene siendo de sm28 vamos a ver a esta 28 s a z para que me apoyen por ahí en la tienda vale le das al r2 le das a aceptar y te está diciendo que ya estás apoyando al creador de sm28 vale el contenido bueno parece que tenemos el código de creador ok bueno chavales pues la tienda del día de hoy lo que viene siendo es el comodín la verdad esta skin está muy chula menos está como para toda la gente riquilla porque vale dos mil pavos dos mil pavos vale la jovena skin cracks bueno también tenemos lo que viene siendo su briefcase que viene siendo su mochila como le quieran llamar también tenemos lo que viene siendo el ala delta que viene siendo rompe cuadrares rompe pecaudales pecaudales bueno no sé la verdad de dónde fortnite agarra estos malditos juegos estos malditos nombres de las skins chavales pero bueno pues ahí está lo pueden comprar chavales también viene junto con lo que viene siendo camuflajes nuevos que tenemos para las armas ojo con eso es tan chulo se están chulos que viene prácticamente vienen siendo los se puede decir que los de la baraja de aquí de eeuu vale los ellos de la baraja de eeuu para trabajar pócar y todo ese pex así que ya saben también les traigo por aquí las nueve skin bueno este skin pues está 23 de la verdad el hombre se llama sobrenombre ojo con eso sobrenombre está 23 el esquina pero me gusta más la de la morra me mira la de la morra está pero para que pasa los dos chavales se llama defensora escarlata vale 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 tiene su buen porte tiene su buen porte por de chavales también tenemos lo que viene siendo el pico que viene siendo el suspense se llama suspense como suspenso no algo así no sé tenemos un nuevo gesto pues prácticamente una chet tenemos el de aquí el sazonado nada más de qué pedo con estos trailers ven y prácticamente tenemos el estudio canal a la delta por aquí desplegable también tenemos se llama prismático cracks ok bueno chavales pues esta sería la tienda del día de hoy prácticamente esto lo que trae la tienda hasta ahorita por night así que pues sería todo de mi parte chavales no se los olviden para dejar un buen like dejar un comentario si les gusta lo que estamos haciendo y recuerden por ahí chavales que yo no soy el único que sube la tienda cracks yo solamente trato de entretener los trato de que tengan contenido en el canal cracks oyeron muy pronto les tenemos unos nuevos retos por ahí en modo creativo he estado haciendo algunos mapas donde vamos a poder jugar todos chavales ok pero solamente voy a invitar a personas al random que me ayuden a participar en esos vídeos pero simplemente necesito gente que vaya a entender las cosas que estamos haciendo chavales ok porque son retos que nos hemos inventado por ahí lo hacemos visto en otra parte verdad pero no nos hemos traído aquí al canal así que los voy a ver yo espero les gusten como les digo traten de dejar por ahí su bonito like su comentario seguidme en redes sociales lo que ven siendo facebook twitter instagram y discos chavales para que no se pierdan las screens bueno chavales se despide su compa de sm28 nos vemos hasta la próxima cracks bienvenidos y hasta luego perros vámonos eh 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 oh a a a oh bueno chavales nos vemos que Dios me lo bendiga hasta pronto y hasta el siguiente vídeo vámonos